El Mayo Zambada no estuvo solo ayer en la corte de El Paso, Texas. También llegaron dos de sus hijos menores. Ahora sabemos que se trata de Serafín Zambada Ortiz, de 34 años, y su hermana Teresa Zambada Ortiz. Ambos habrían nacido en Estados Unidos. No tengo duda que en este caso en particular, los hijos menores del Mayo Zambada se han de ver acercado con el objeto de dar apoyo moral a su padre, pero el Mayo Zambada seguramente aprovechó estas visitas para mandar mensajes a su estructura criminal. Para este experto en temas de narcotráfico, esta es la forma en que operan los grandes capos. Por eso no duda que Serafín y Teresa pudieran salir ayer de la corte con algún mensaje de su padre. Los narcotraficantes de alto perfil solo tienen tres maneras de hacer llegar información a sus bases de apoyo, a sus estructuras criminales. Vía a sus abogados, vía a los familiares, y finalmente corrompiendo a la guardia penitenciaria de los penales en los cuales están recluidos. A ambos se les dio conversando con los abogados antes de entrar. Serafín cargaba en su mano izquierda un pasaporte estadounidense. Los dos vestían pantalón beige, él con camisa oscura de manga larga y gafas de sol, ella playera y saco también oscuras y gafas. Serafín cuenta con récord criminal por tráfico de drogas, pero no Teresa, según nuestro analista. Hasta el momento no sé, no tenemos datos de que ella haya aparecido partícipe de alguna actividad criminal o incluso que tenga una investigación en proceso. En redes sociales como TikTok se encuentran videos y fotografías sobre Teresa. Varias páginas hacen frecuentes publicaciones de ella. En Facebook su cuenta es privada. Según nuestro analista, no será la última vez que se les vea en las cortes. En este proceso que será muy largo, que va a durar años, sin duda tendremos a integrantes de la familia de Amayo Zambada visitándolo, estableciendo contacto, siendo canal de transmisión con la estructura criminal, haciendo declaraciones públicas en los medios. Sobre el caso del Amayo Zambada, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo esta mañana que nada de lo que declare puede afectar al gobierno y que debe transparentarse todo para conocer la verdad. En El Paso, Texas, Pedro Ultreeras. Univision.